Amigos, este es el punto de ingreso hacia Colombia por la parte de migración. Vemos que se encuentra a esta hora trancado con el fin de poder descongestionar esta zona debido a que los dos carriles están usados en estos momentos por la ciudadanía venezolana que intenta retornar a esta hora hacia Venezuela. Por eso en estos momentos lo que es el paso hacia Colombia se encuentra interrumpido por unos minutos mientras logra lo que es las autoridades colombianas bajar un poco la marea que se puede observar a esta hora debido al gran flujo de venezolanos que están retornando luego de hacer sus diversas diligencias. Recordemos que son miles los ciudadanos que están ingresando a esta hora a Colombia en las mañanas, perdón, para poder hacer sus diligencias y retornan a esta hora y por eso este congestionamiento, este tránsito masivo de retorno y esta es la situación que se está registrando a esta hora. No hay paso de Venezuela a Colombia mientras se logra descongestionar lo que es esta zona. Reportó Jonathan Maldonado. Gracias. Gracias. Gracias.